El actor y cantante Fernando Allende a sus 70 años está facturando miles y miles como Shakira. Muy bien por él, y es que decidió adaptarse a estos tiempos e incursionar en otra rama artística pero digital. Adai Palancar habló en exclusiva con él y aquí nos explica exactamente de lo que se trata. Ser ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta galería de arte. El actor mexicano Fernando Allende nos presenta su faceta como pintor, con obras colgadas en importantes galerías, como la Daniel Fine Arts en West Palm Beach, Florida. Esta obra se llama Los ojos del universo, Eyes of the Universe, y junto tenemos algo que habla mucho de lo que es la tradición mexicana, esta se llama Catrina. Para que tenga una idea, en este espacio, las obras de Fernando comparten con gigantes de la pintura y la plástica. Está Kandinsky, están obras de Dalí. Bueno y mira, mira nada más, ya se vendió. Sus obras van desde pavos reales, leones y hasta... Pues para mí esto es el conejo, ves el ojito, sus orejas y sus dos patitas que están así. Y hasta donde entiendo, esta de la colección, esta es la pieza que está... Que se está pidiendo más. Sus obras se cotizan entre acaudalados clientes y actualmente son una verdadera explosión en el mundo del Bitcoin, vendiéndose monedas como el Ethereum en forma de NFTs. Non-Fungible Tokens, es la forma más contemporánea de comprar, vender e intercambiar el arte. Hay una galería en Puerto Rico que se especializó en la creación de NFTs y hablaban de este tema hoy tan actual. Ellos hablaban hace tres años de los NFTs y entonces ¿cómo entré? Pues no es que haya yo entrado, sino que como que me metieron sin querer y de repente me doy cuenta que estamos vendiendo a nivel global de esa manera. La pregunta que nos hacemos muchos es ¿cuántos miles de dólares cuestan estas obras de Fernando? No me lo... no preguntes eso por favor, porque en realidad estoy en manos de la galería, tengo una confianza absoluta en ellos. Ellos me preguntaron cuánto quería yo cobrar y le dije tú ponle el precio. Y si usted que nos ve cree que está demasiado tarde para empezar algo nuevo en su vida, escuche estas palabras. Pues yo creo que lo que me falta es continuar por este mismo sendero y creer en esa energía suprema que me ha iluminado e inspirado hasta ahora. ¿Y a dónde voy? Por lo menos sé que el camino que he tomado es el correcto. Para El Rojo Vivo soy Adai Palencar. Muchísimas gracias Adai y qué bueno verlo así a Fernando Allende que se ve espectacular y bueno, obviamente es de admirar todo el desempeño que tiene para reinventarse en este mucho, en este mundo de hecho que es dominado por ahora por esos jóvenes, ¿no? Porque yo no entiendo muy bien el NFT, cómo funciona, obras de artes en internet, bueno, en fin, él lo ha hecho muy bien. Yo tampoco, pero yo lo que te puedo decir es que la edad es un número, señores, por eso bien dicen que solo muere quien deja de soñar y querer hacer cosas nuevas es algo muy lindo para salir de la zona de confort. A Fernando, Dios mío, es uno de los grandes caballeros que he tenido el placer de conocer, es una gran persona, él, su esposa, sus hijos. Un abrazo y qué bueno, vamos a ver si vamos a ver la sobra, a ver qué tal. Oye, se ven súper bien, Carolina.